Un paseo familiar durante Semana Santa terminó en tragedia. Cinco personas, todas ellas integrantes de una misma familia, fallecieron luego que el auto en el que viajaban cayó a un abismo de más de 500 metros en el caserío de Chora, en el distrito de La Cabamba, en la provincia de Payasca. La familia viajaba de Lima al distrito de Conchucos a celebrar la Semana Santa, sin embargo la intensa neblina habría ocasionado el fatal desenlace. Entre las víctimas figuran tres varones, una mujer y un menor de 13 años.